Les habla José Miguel Bedoya, de aquella emisora comercial de la Plaza de Mercado, en el centro de la ciudad de Tuluá. Estamos en Tuluá, municipio del Valle del Cauca, donde encontramos historias maravillosas de cómo la gente cambia su vida a través de la tecnología. Gracias al punto Vive Digital, instalado en el barrio San Pedro Clavero. Aquí, el aprendizaje y el entretenimiento son una constante para una comunidad de bajos recursos. Yo manejo los equipos acá por medio del tacto, por medio de la ubicación, del oído, trabajo con el programa Jobs, es un lector de pantalla, son los ojos de nosotros en el cual nos guiamos. Trabajo con la población con discapacidad visual. Este punto Vive Digital de la ciudad de Tuluá les da una bienvenida a todos ustedes. Para mí ese punto Vive Digital significa ingreso a la tecnología, abrimos una puerta a la oportunidad educativa, laboral, conocimiento básico para toda la población.